Buen día a todos, a todas, a todes, buen día. Hay días que hay que apelar a la memoria, a la memoria histórica, a la memoria viva de un pueblo. Y mañana, 22 de agosto, va a ser un día cargado de significaciones. Qué bueno traer esa memoria hasta el presente y poder analizar las distintas perspectivas de la lucha que como pueblo venimos sosteniendo a lo largo de 200 años. En otras radios no te van a hablar de esto, ¿sabes por qué? Porque creen que es de modé, creen que es una pelotudez, que, bueno, que son cosas que pertenecen al pasado. Y que hoy el marketing, el rating, la propaganda política, la más media, la creación de tendencias en el mercado, no valoran este tipo de episodios. Yo por ahí soy medio chapado a la antigua, y creo que nosotros vivimos el presente de acuerdo a lo que fuimos en la historia, y lo digo como pueblo. Bueno, mañana vamos a recordar el día del renunciamiento de Evita. Hay una disputa por la fecha, algunos dicen el 21, otros el 22, otros toman la fecha, el 29, que sería el último día en el cual Evita finalmente renuncia por cadena nacional. Miren, yo quiero tomar la fecha del gran congreso peronista, donde millones de personas le fueron a pedir a Evita que fuera vicepresidente. Compañera de fórmula de Perón. Yo hoy me hago preguntas audaces que a los fanáticos les molestan. ¿No hubiese sido bueno que Evita sea nominada vicepresidenta, aunque ya se sabía que estaba enferma y que su fallecimiento era inminente? ¿No hubiese sido un fenomenal reconocimiento institucional a la mujer más grande de la historia argentina? Bueno, Perón no era Dios. Y quizás apretado por Lucero y los jefes del ejército, y fundamentalmente por ese odio visceral de la oligarquía contra Evita, decidió sacarla de la cancha, porque en realidad fue así, nos guste o no nos guste. Y Evita tuvo que hacer un discurso enorme contra su voluntad, contra sus deseos, contra los deseos y la voluntad de millones de argentinos que la hubiésemos querido ver ahí, vicepresidenta de la Nación. Es fulero discrepar con Perón. Enseguida nos falta el fanático que te levante las manos y te desafía a pelear. Me cago en la tapa del piano, muchachos. Simplemente digo lo que pienso. Eva se merecía ser vicepresidenta, aunque muriera unos meses después. Por todo lo que fue, por todo lo que simbolizó, por todo lo que significa, en términos de cambios revolucionarios, para la política argentina. Eso era Evita, inmensa. Ahora, toda reflexión debe unir la teoría con la práctica. Esto que se dice en teoría desde la historia, y si querés desde la política y la filosofía, cómo se vive en lo cotidiano. Hoy, en la práctica militante, es la vida por los cargos. A vos te va bien si tenés un cargo, te va mal si no tenés cargo. Está muy instalado el carguismo en la política argentina y hacer de los cargos un coto de caza, una manera de obtener privilegios, privilegios que que duelen, privilegios que que lastiman, que nos dividen. Porque al final, la obra de un gobierno después va valorada por la cantidad de cargos que obtuvo y de poder en el Estado. Los cargos y el poder en el Estado. Evita jamás tuvo un cargo en el Estado. Y cuando peleó, se lo negaron. Por eso, quiero rendirle mi más sentido homenaje y ojalá que mucho arribista, mucho vivo, mucho pícaro, mucho camaleón, mucho traficante de influencias, por estas horas. Tome nota y se dé cuenta que Evita vive. Está viva en el corazón y en la memoria de millones. Los odios que recibe Cristina son los mismos odios que hoy que hoy recibe Cristina son los mismos odios que en su momento recibió Evita y que la llevaron a la tumba. Por eso, que cada uno reflexione y que cada uno se ponga el saldo que le corresponda y que se pregunte delante del espejo de la historia para qué carajo estoy en política. Para tener un cargo, para tener espacios de poder, para enriquecerme, ¿para qué? O para construir la historia de los más humildes, de los trabajadores, para construir la patria con justicia social, la patria igualitaria, democrática, económicamente, soberana en política. ¿Qué es lo primero en mi corazón? ¿La patria y el pueblo o mis posiciones personales de poder? Miren quién les habla, el rey de los pelotudos. Pocos como yo le han puesto el cuero al kirchnerismo desde el minuto cero. Costó mucho los primeros años construir a Néstor Kirchner, acompañarnos, enfrentarnos a todos. Hoy, con orgullo, delante delante de la memoria sagrada de Evita, puedo decirles que jamás fui en una lista, que jamás tuve cargos para servirme de mí mismo a mí mismo. y les digo también que si alguna vez tuve un cargo fue para enfrentar los poderes establecidos con la misma pasión que lo hacemos hasta ahora. también hay otra memoria que quiero rescatar en el 22 el 22 de agosto un día lleno de significados para el campo del pueblo que es la masacre de Trelew otros le llaman los fusilamientos de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972 que consistió básicamente en el asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones armadas peronistas y de izquierda presos en el penal de Rausum capturados tras un intento de fuga parcialmente exitoso y ametrallados posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa fue un momento terrible un momento muy duro donde bueno cayeron 16 compañeros y 3 quedaron malheridos y y fue el comienzo de una serie de de acciones en la pelea pueblo antipueblo que no olvidaremos miren cuando salí de estar preso la la primera vez que me estuvieron detenido por el memorándum con Irán lo primero que hice fue ese 22 de agosto ir a Trelew a rendirle homenaje a los compañeros a los compañeros de Montoneros y a los compañeros de Ler homenaje con la presencia con el corazón y con la cabeza esto fue claramente un un delito de de lesa humanidad un una barbarie de la que nos tiene acostumbrados el régimen eh opresivo que ha que se ha instalado en la república cada vez que el imperio y sus lacayos pudieron meter mano pudieron meter mano por eso no quiero pasar este día sin sin recordarlos sin tenerlos presentes eh y decir eh claramente que los compañeros también viven también viven están eh creemos creemos que 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 sus sueños sus ambiciones la Argentina que ellos querían era la Argentina que queríamos millones y que queremos millones también debo decirles que ahí están los gorilas dando vuelta y siguen apretando ayer Ernesto Sanz uno de los fundadores de Cambiemos junto a Macri eh vio una charla después de muchos meses que estaba callado la boca ¿saben para qué habló? para decir ¿cuándo explota todo esto? ¿cuándo va a explotar? yo le agradecía a Sanz tanta sinceridad porque claro este es lo que están construyendo la explosión de la Argentina todas las mañanas Marcelo Longobardi dice que la provincia de Buenos Aires tiene cuatro veces más infectados que la capital federal y se caga de la risa y lo peor es que hay mucho pelotudo que le cree pelotuda pelotuda pelotudo de todas esas cosas que se dicen ahora ¿está? hay mucho mucha filada que le cree no se detienen a pensar que la provincia de Buenos Aires tiene cuatro veces más habitantes que la capital federal obviamente se cae de suyo que los números en la capital federal van a ser proporcionalmente inferiores a los que serán en la provincia de Buenos Aires o sea cómo pegarle a Kicillof y cómo proteger a Rodríguez Larreta cuando uno mira cada tema ve una crisis si vos ves el tema sanitario hay una crisis estamos cada día que pasa mal desbordados al límite de nuestras posibilidades nadie va a decir que el sistema de salud lo hizo mierda Macri no, no eso no te lo van a decir nadie va a decir que lo desfinanció Macri que recortó plantas que no inauguró edificios fíjense el escándalo de ayer millones de vacunas millones de vacunas echaba a perder pero ¿qué hay que hacer con el Rubinstein este que era ministro de salud de Macri? díganme yo estoy preso por una protesta bueno con Rubinstein ¿qué hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? si vas al tema educativo bueno él lo tenía a la breta a los pibes que no tienen computadora y que no pueden ir a las clases por internet ¿cuál es el castigo? tener que ir a la escuela a contagiarte hay que ser hijo de puta excelente Eduardo López Etera que le salió al cruce ayer con todo con todo salió al cruce a decirle ningún maestro va a aceptar esto que se persiga a los pibes ahí están con todo contra la reforma judicial yo sinceramente no soy tan optimista quiero ver si tenemos las mayorías parlamentarias tanto en el Senado como en diputados que pareciera que está más complicado lo quiero ver ayer dimos un pasito bien Parrilli ahí bien Oscar Parrilli empujando con otros compañeros la aprobación de la reforma en comisiones para que ya la trate el plenario del Senado pero no quieren no quieren reforma judicial quieren pusieron el grito en el cielo porque la reforma trae aparejada cuestiones como por ejemplo que un juez estaría habilitado después de la reforma a iniciarle acciones penales a los medios que lo presionen que es el corazón del laufer la verdad muchos jueces actúan como diría Pablo Escobar de Gaviria plato o plomo o sea actúan porque le garpan o actúan apretados por los medios de comunicación con la destitución con el desprestigio digo todas las áreas de la vida político institucional de la Argentina están en llamas y ellos están construyendo la del bueno eso transformar Alberto en de la Rúa la palabra media difícil para mi lengua transformar Alberto en de la Rúa de la Rúa que era un inútil que no que no gobernaba que en fin era un lo que los expertos en metodología didáctica le llaman un un tipo que que dejan que el barco camine solo y normalmente el barco que camina solo termina estrellado bueno este quieren transformar a a Alberto en de la Rúa lo voy a repetir hasta el cansancio y por otro lado condenar y demonizar a Cristina sacarla de la cancha es muy difícil lo que nos pasa están las contradicciones de ellos y las contradicciones nuestras que no son pocas veo a veces algunas áreas del gobierno lentas en dar respuesta me preocupa que se nos vayan figuras esenciales Alicia Castro Adriana Puygros me preocupa gente talentosa me preocupa que ayer este una compañera que fue hasta hace poco este compañera abogada de Milagro Sala una compañera que hoy es ministra de la mujer terminó haciendo convenios con Gran Bretaña y tomando como modelo de feminismo las acciones que hacen las fundaciones inglesas no estoy de acuerdo con eso ahora lo que estamos acá en el frente de todos porque yo milico en este espacio no le saco el culo a la gerinda tenemos como una una situación muy compleja primero no hay que romper la unidad bajo ningún punto de vista pero por otro lado no nos vamos a callar la boca hay cosas que tengamos profunda diferencia hay que decirlas decirlas y que quede claro y que se tome nota de las cosas que decimos bueno en definitiva la función de radio rebelde menesterosa pobre arrinconada una una radio muy golpeada este que no recibe ninguna ayuda oficial ninguna ayuda oficial en la la función de romper las pelotas en el campo popular le vamos a romper bien las pelotitas diciendo lo que pensamos diciendo lo que sentimos señalando contradicciones recatando la memoria histórica poniendo de pie los grandes valores subrayando lo que está bien indicando con el dedo índice lo que está mal haciendo lo que hay que hacer una función profética liberadora una función que unifique pero no unifique desde la pavada unifique desde las esencialidades más profundas bueno mañana con Evita y con Trelew en el corazón quiero quiero despedirme de ustedes desearles que tengan un buen fin de semana y aprovechen el encierro de la cuarentena para mirar el mundo con el corazón y la cabeza y para tratar de entender cómo los grandes de nuestra historia estarían entendiendo este presente bueno un gran abrazo para todos que tengan muy buen día con el un gran abrazo Gracias.